bienvenido en otro video mas con polo ambrosio, al mismo que les estoy mostrando este carrito besito, voy a grabar algo rápido el video porque ya cerraron y como les dije en un video ya me quedo la tarde para venir acá, pero este me dieron que sea ocho minutos para grabar este carrito, así que ojalá que este carro sea el de la suerte porque últimamente también la vista han bajado hasta de los carros, no se, me ha detonado un poquito ahorita, pero imagino que es por el tiempo que que empezamos, porque a veces hasta el trabajo se agota, así que se termina, pero la verdad que que le guste este carrito, nosotros lo llamamos como color amarillo pues tengo que sacar la portada, trate de estar conmigo en el teléfono, porque como la cámara pues tengo que pausar el video para poder sacarle la foto, también puede, este es de metal que es el bumper que vale, este si vale la pena, también por este carro están pidiendo 115 mil, no recuerdo que ya lo había dicho al principio pero si no lo hubiera dicho pero te lo digo, están pidiendo 115 mil y el giudio se estrocao también vamos a llegar a la palangana, sol me está gustando ahí tineros, tineros, tineros de acá vamos a ver por dentro miren que chulada amigos esta si es chulada de carro por dentro se mira la maravilla también híjole nombre que barbaridad solo miren esta es una reliquia esta es una reliquia esta es una reliquia wow para abrir las personas atrás tiene lo que es el cielo arriba el cielo está amarillo es como 80 de 84 a 86 es este hay quienes que me dicen que porque no pregunto esto porque no pregunto lo otro pero como aquí solo se viene a grabar aquí no se viene a platicar con la gente miren y denme más información del carro denme más información del carro simplemente uno cuando graba llega al lugar y les dice miren fíjese que vengo a grabar hay carro nuevo suelta para poder grabar entonces le dicen a uno si o no va está bueno cuando quieren poner el tanto y si no le dicen a uno pues tampoco no puede no puede inventarse el precio ¿verdad? entonces a veces pues uno solo como les digo solo llega a grabar y vámonos porque no no puede dar uno pidiendo tanta información porque hay quienes que se enojan y le dicen a uno a cualquier cosa entonces evitando eso miren todo es original el timón el tablero todo se mira nítido así que lo que es el piso tiene también así la alfombra pero ese tiene cuero tiene abajo los tres son cromados y así hay quienes que si quieren ponerle también este defensa aquí adelante lo pueden hacer y le pueden poner alguna defensa y así pues este tenerlo muy protegido como les digo ahí cada quien sabe pues lo que busca lo que quiere y así mismo pues le pone a los carros ya les tomé yo le hice este me queda la carrerita pero valió la pena porque si es un carro pues que vale la pena porque se mira la pintura se le mira fresquecita se le mira entonces estamos aquí y también le voy a mostrar esta blanquita aquí es una Toyota aquí pues como les digo es el gusto del cliente el gusto de las personas cada quien pues tiene sus gustos diferentes y así mismo pues le ofrecen acá de diferentes sabores tamaños de jajer este es 2006 esto así como ahora las rutas así como para el Simaltenango o así las rutas lejos son buenas amenetas son recomendadas pues porque son la marca y la marca Toyota y la marca es electrónica también todos se miran nítidos todos se miran nuevo automática atrás tiene buen espacio familiar hombre tener una de estas y no hay donde los niños una ahí que solo es un bulla tremendo a mi a veces me dicen que por qué no se pone de los cinturones las personas que van ahí sentadas y acompañantes pero acá en Guatemala como no acostumbramos a eso yo sé que es importante yo sé que es muy así va este eh yo estoy llevando las cosas de uno pero como acá en Guatemala son de las áreas hacia cerquita y pues este no no se preocupa mucho eso pero bien aunque es necesario sí bueno amigos pues gracias por ver este video ya saben pues siempre estamos ahí mostrándoles los carros acá nos ven que estamos en un predio de los cuñados y cualquier cosita vamos a dejar los números de los teléfonos siempre para que ustedes se comuniquen así que va a ser la última toma y ahí pues agradecerle siempre a ustedes por el tiempo que tienen pues para ver este video así que muchas gracias hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima vamos a ver